A tu lugar y fuera en una mano de tu, júrate que un pobre corazón muere por ti No te atiendes para ti, no te sigo por ti, por Dios no puedo dejar de cantar para ti Una y otra vez te diré que te quiero, una y otra vez como por el recuerdo Seguiré cantando por el cielo, una canción que dirá que te quiero Una y otra vez te diré que te quiero, una y otra vez como por el recuerdo Seguiré cantando por el cielo, una canción que dirá que te quiero No necesito decirte que te adoro, mi amor, y yo lo que yo sufro, no pegué en tu carro Por la noche no puedo dormir pensando en ti Ya me lo siento en el pecho por llegar a salir, de un lugar de sueño y de una mano de beso Júrate que un pobre corazón muere por ti No te atiendes para ti, no te sigo por ti, por Dios no puedo dejar de cantar para ti Una y otra vez te diré que te quiero, una y otra vez como por el recuerdo Seguiré cantando por el cielo, una canción que dirá que te quiero Una y otra vez como por el recuerdo Seguiré cantando por el cielo, una canción que dirá que te quiero Seguiré cantando por el cielo, una y otra vez como por el recuerdo Seguiré cantando por el cielo, una y otra vez como por el cielo, una canción que dirá que te quiero Continuamos, seguimos adelante Vámonos con la siguiente melodía